Canto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviendo yo a verte En esta solución Momentos de agobio Tanto, tanto, tanto Tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación En esta habitación Señoras y señores La lucha La lucha En la categoría Presiste en el país Sincronización ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tanto, tanto, tiempo a tiempo Tanto, 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 tiempo Tanto, 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 en esta habitación Tanto, 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 ¡Suscríbete al canal!